Oz, un mundo fantástico, está más cerca de lo que podría parecer tan cerca como el pueblo marinero donde lo han traído en su versión más gaditana los chicos de Germán Rendón con su Oz BDC que este año han sido semifinalistas en Cádiz. Nosotros representamos la historia del mago de Oz en versión gaditana, en versión carnavalera y bueno es la historia de un emigrante que regresa a casa, siempre en nuestro caso pues con Cádiz de por medio. Temáticas de su tierra, de inmigrante que regresa y de corte social en las letras de Rendón para darle sabor al dominguito. Apego a la tierra y el concepto de hogar y como uno no valora las cosas realmente hasta que las pierde y bueno nuestro mensaje en general es bastante social y es una comparsa reivindicativa que está muy sensibilizada con los temas que le preocupa a nuestra generación. Un trasfondo social que también ha contagiado el Coac Zotí y que a juicio del autor de los Oz BDC responde a la sangre joven que se está instalando en el carnaval. El carnaval tiene que ser un altavoz para que esos temas sensibilicen sobre todo también a mucha gente joven que lo sigue y yo creo que es una oportunidad que tenemos los carnavaleros de lanzar nuestro mensaje y de que cale en la sociedad. Entre los 10 que pasaron por el Rebellín es el momento de comentar las mejores jugadas y revivir los mejores momentos. Con el grupo que hemos formado, un grupo de maravillosos carnavaleros antiguos, jóvenes y la verdad que el ambiente sobre todo de los ensayos. Evidentemente el paso por el falla, el haber pasado a cuarto que es algo que creo que es difícil de conseguir y posiblemente para que surja otro año tiene que ser un año muy especial. La impresión de la gente, como se lo han pasado con nosotros, como nos lo hemos pasado nosotros y eso, la relación desde todo el mundo al vernos. Un COAG 2019 que ha dejado una gran imagen con un alto nivel en todas las agrupaciones y que sirve de testigo de que el carnaval de Ceuta sigue muy vivo. El concurso ha sido este año un espectáculo, este año ha sido tanto en comparsas como en chirigotas. Vamos, yo creo que hace muchos, muchos años que no se veía algo así y la verdad que estamos todos encantados. A disfrutar el carnaval y el carnaval de Ceuta que no se muere, que no se muere, que aquí estamos. Y nos vemos en la calle, no quedaros en el sofá, que es un día maravilloso. Larga vida al carnaval de Ceuta, hombre.